Bueno, tengo que terminar el programa. Señor Osvaldo Catone, muchísimas gracias por haber venido a esta temporada 2013. Esto tiene un costo, tiene un caché. Yo no hago gratis ningún programa de televisión. Perdón, usted nunca me ha cobrado a mí. No, no, pero yo ahora voy a cobrar. Yo quiero que vengas al teatro a ver Duelo de Ángeles, porque es una obra divertida, inteligente, culta, fina, con dos actores magníficos, como Diego Berti y Catone, que me gusta mucho. ¿Quién te gusta más, Berti o Catone? Me gustan los dos. Berti es una presencia interesante. Y Catone también. Recuérdanos los días. Bueno, de miércoles a domingos a las 8 de la noche. Recuerden que los domingos son populares. Y el domingo viene Milagros de Aiva con su mamá. Así que si usted quiere pedir un autógrafo, venga al teatro, porque va a estar ubicada en la platea. Vamos a ver la convocatoria que tenemos. Tenemos que llenar el teatro. Vamos a ver, hay que cumplir. Está junto Milagros de Aiva, Catone, Diego Berti, Teatro Marsano. ¿A qué hora es el domingo? A las 8 de la noche. A las 8. Ah, muy bien, porque hay otros teatros que adelantan. No, a las 8. Y las plateas están a tu nombre en boletería. Listo. Chao, me divertí mucho, me encanta este programa. Y por favor, le digo a la producción, repítanlo durante el año varias veces. Milagros de Aiva con Catone, el programa más visto de toda la temporada. Bueno, la entrevista que hicimos el año pasado la repetimos mucho. Sí, me dijeron. Y además en Twitter todo el mundo te está mandando besos, ya todo el mundo quiere salir a cenar contigo. Gise Trozo te está diciendo que por favor también le invites a ella. ¿Quién? Gise Trozo. Ah, bueno, Gise, no puedo, no puedo invitarte. ¿Por qué no? No, no puedo porque tengo... Pero invitamos a todas las chicas. No, pero no puedo, pero tengo que ir, digamos, por orden alfabético. Estás en la G, no puedo, te voy a empezar con la A, después al llegar a la L... Pero ¿quién es la A? Yo soy M, ¿cuándo me va a tocar a mí? Entonces L, Leiva. Ah, bueno, pero Milagros es Leiva, yo soy L. No, L es antes que M. Sí, ah, claro, y es T. Ella es T. Claro. Pero bueno, lo que debes hacer es una cena con todas tus chicas. Cenando entre amigos. Claro, además tenías un programa. No, pero en las cenas comunitarias no podemos charlar. No, cierto. Y además de pronto el momento no llega tampoco. Esto que te digo en la tarjeta, ¿cuándo estamos charlando con 30 o en qué momento? No, no sé. Las mandamos a casa. ¿En qué momento las mandamos a casa? Señor Osvaldo, muchas gracias por haber venido al programa. Me encanta, me encanta, eres encantadora, eres inteligente, te sigo, ahora te digo en serio, te sigo siempre en el comercio, sus artículos son como para recortar. Muchas gracias. Realmente, muy bien, gracias. Y yo te sigo en el teatro y te sigo durante toda la vida y te voy a seguir. Y muchas gracias por las rosas. Muy bien, ha sido Osvaldo Catone. Me voy, es viernes. Es la repetición de lo mejor de No Culpes a la Noche, sábados y domingos a las 6 de la tarde. Nos volvemos a ver el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chao.